Bueno, pues esta empresa la fundó mi tío. En el año 88 se hizo SL, todo relacionado con el sector de la ganadería. El Yogo ya desarrolló una pequeña fábrica de correctores, tenía la tienda, otra tienda de saldaña, fue creciendo, luego ya vino la segunda generación que lo cogió mi primo. Y luego, vamos, también yo entré en la empresa y ya desarrollamos la ganadería hasta todo lo que nos permitió el sector y luego hemos empezado a desarrollar tiendas de animales y piensos para animales. Entonces luego a partir de ahí en la tienda ya empezamos a meter productos para animales, pues está en el centro porque además coincide con el crecimiento del sector de mascotas que está empezando a coger auge en España y todavía le queda un potencial alcista muy grande si lo comparamos con Alemania y con Inglaterra y productos desarrollados. Entonces, pues poco a poco nos metimos en ese mundo de las mascotas y desarrollamos una fábrica nuestra para exportar a toda Europa, de pienso de gama de primer precio, de gama barata. Y luego ya últimamente hace dos o tres años vimos un nicho de mercado en los productos sin cereales de mascotas, que no está muy visto aquí en España, pero bueno, que es una tendencia que iba a llegar. Y entonces pues nos adelantamos y cogimos distribuciones de productos sin cereales para toda España, que eso es lo que nos ha dado el crecimiento de estos últimos años, con lo cual pues al final diversificas gastos y tienes otra pata en la mesa para poder subsistir. Ya ya, por ejemplo, nosotros fuimos a Orlando, a la feria de mascotas de este año en Estados Unidos, y todo ya sin cereales. Entonces esa tendencia es la que ahora mismo va a empezar a llegar a España gracias sobre todo a Internet. Entonces ya todas las marcas punteras también lo tienen y bueno, pues ahí hay un nicho de mercado que hay que aprovechar, porque está claro que ya vender piensos con cereales hay dos mil marcas en el sector, y eres uno más. Y al final aquí, como dice, no te diferencias o es por precio. Sí, sí, pues esta empresa empecé cuando yo estaba estudiando económicas, que venía por ratos sueltos a ayudar a la contabilidad y ayudar a mi primo a las cuentas y todo eso, pues al final es lo que yo he estudiado. Y luego a poco, pues ya te vas a incluir un lucrante, vas haciendo más horas, vas al final hasta que ya te, vamos, ya haces, ya estás dedicado plenamente a la empresa. Y pues nada, yo siempre todo mi carrera, que pasa lo que he estudiado, son números y gestionar la empresa. Luego ya he desarrollado, dice, máster como el de este de la OI, de sistema financiero, luego haces otro de fiscal, de marketing, de... con la idea de subir. Lo que pasa, bueno, que al final, pues eres economista, pero también como estás tan involucrado en la empresa, pues te hace dedicarte a todo. Y claro, el curso de la OI, que fue sobre financiero, era cuadrar balances, que todo al final, pues, pues todo te ayuda. Sí, porque el sí, el OI era cuadrar balances, sistemas financieros, como sistemas de cómo tener la información, sistemas de cómo pedir al banco el dinero, cómo tenerlo muy bonito para que los que lo vean desde fuera vean que está una empresa muy saneada. Ratios de liquidez, de rentabilidad, de cómo estrujar más la empresa, que al final, claro, estrujar más la empresa es es diversificar. Y claro, que sí que hay que conocer que venía gente muy... O sea, no gente, porque al final todos los máster que yo estaba son gente que se dedica a dar máster, que son profesores, sino gente muy metidos en las empresas que daban clases, pero todos trabajaban en empresas privadas. Entonces, que al final eso te enriquece, no por los conocimientos, porque al final todo lo sabemos, pero sí que te dan muchísimos ejemplos de... Con lo cual te queda todo más claro. Pues es muy de agradecer. Además que, claro, luego se ve. Cuando la gente... Se ve mucho, cuando uno es profesor, cuando está metido en la empresa privada. Porque al final cambia todo mucho. Uno te cuenta mucho rollo, que te pierde, y otro te da casos prácticos, que te quedas con ello enseguida y te entiendes, porque al final vas a lo que hay. Pues nosotros al final, claro, tenemos una tienda que es a... Donde estaba el principio de Garproga, que llevamos desde el principio en esa tienda hasta el centro de apariencia, que por eso aquí nos conocen todos. Luego al final pasamos a la fábrica, que estuvo en una nave aquí al lado, y luego ya compramos dónde está ahora la fábrica. De esa fábrica ya se nos quedaba pequeño. Tuvimos que venirnos aquí a todas estas instalaciones, que son cerca de 5.000 metros de naves, con las oficinas y todo. Y ahora, luego en Saldaña tuvimos también otra tienda, que la seguimos teniendo. Y luego ya ahora en Valladolid, lo último que hemos puesto, hemos puesto una macro tienda de... Tiene 1.500 metros, aunque solo abierta al público, de momento tenemos 600 al lado del Hipercor en un centro comercial de mascotas.